La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Oh, vos, o claro, o madre! Tenían mal enseñados. ¡Oh, vos, o claro, o madre! El mío mal enseñado, para cantar todas las noites, enribado me unrellado, enribado me unrellado, baila lelo, baila lelo, baila lelo. El mío mal enseñado, para cantar todas las noites, enribado me unrellado, baila lelo, baila lelo, baila lelo. Baila lelo, 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 baila Era un río perrado por culpa de una galina que te enamores con galo, que te enamores con galo. Bailadelo, 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 bailadelo. Bailadelo, 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 bailadelo. Bailadelo, bailadelo, bailadelo. Bailadelo, 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 bailadelo.